Buenos días familia Mirad, aquí estamos en la de esa Hoy me ha tocado a mí, al abuelo Está allí en el En el coche, porque Le ha hecho algo de pan al caballo y a los burros O sea, al burro y a los caballos Y le pegan al burro Para quitarle el pan, y allí está Bueno, no, ahora No está haciendo nada, pero bueno Ahí está, viéndolo Vamos a venir a verla, a echarle un pelín de sal Esa centella anda algo torionda Y aquí como no hay toro Pues ya se preñará Tenía que estar preñada ya Y no, la verdad que no está Muy preñada Así que nada, hemos venido a dar una vuelta, a verlas A verlas el agua Y Y nada, parece que está Todo bien Madre mía, venía yo aquí Llevaba sin venir aquí 15 días Está esto más seco Bueno, está todo pelado Está más abrasado que nada Qué pena de verlo así, eh Madre mía Esta Miguelita La vacón, eh Hace un calor del demonio Madre mía, es horrible, eh Hemos ido a bajar Unas vacas hoy A A las roneilas Que ya he recuperado algo el agua Y Y al final no las hemos podido bajar Porque sigue la primitiva Pachucha del ojo Así que A ver si mañana venimos La curamos y Y la bajamos para abajo Hoy os pensáis que ya me había olvidado de vosotros Pero no, eh Que yo Os sigo A vosotros también Cuando Le comentáis y eso Contesto yo alguna vez Aunque parezca que es mi padre Pero bueno Pues nada, vamos a ver si Si nos recogemos que hayamos acabado Por hoy Hoy vamos pronto Se ha quedado ya el jefe regando Así que Desconfía esa negra Madre mía Pasa Luna Eh Que pasa Hombre Están engordando los caballos No sé que más querrás Hija Ya estás comido el pan Pues dicen que se deja rascar Yo no sé Si fiarme Que pasa Hombre Manolito Manolo del telediario Que pasa Tío Oye Rabiado Bueno hombre Que bonito está Eh A tirar el pelo Ese fecho que tenía Saca más bonito que nada Eso sí No vale para nada Es un retaco Pero bueno A ver si nos recogemos Y nos vamos Que está el viejo cansado ya Ala Un saludo a todos Adiós No vale para nada